1, 2, 1 Todo gira, todo cambia Todo se transforma, nada permanece igual El planeta gira alrededor del sol Y la luna gira a su alrededor También gira mi ventilador Y yo doy vueltas como girasol Giran las manecillas del reloj El día y la noche cambian de color Giran las ruedas de mi bicicleta Baila con el viento la veleta ¡Vamos! Todo gira, todo cambia Todo se transforma, nada permanece igual Ir en el parque el carrusel Giran las pelotas que pinté con un pincel Giran los molinos de viento Como ruletas en movimiento Gira la estrella, la noria del parque Gira mi trompo y no hay quien lo aguante Giran las parejas al danzar El ciclo de la vida no tiene final Todo gira, todo cambia Todo se transforma, nada permanece igual Todo gira, todo cambia, todo se transforma, nada permanece igual Todo gira, todo cambia, todo se transforma, nada permanece igual Todo gira, todo cambia, todo cambia, todo se transforma, nada permanece igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!